Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, vuestro profe de español, y hoy vamos a ver la preposición a con el complemento directo. Bueno, ahí está la cosa. Hey, qué pasa, qué tal, cómo estáis, amigos, amigas, estudiantes de español, bienvenidos a Spanish from Spain, si es la primera vez, por primera vez. Hoy vamos a hablar de la preposición a con el complemento directo. Lo primero que tengo que decir de esta preposición es que va a ser de obligado cumplimiento en algunos casos y en otros no, cuando utilizamos complemento directo, cuando antecede al complemento directo. Yo hoy lo que voy a hacer es explicaros los de uso obligado, y dentro de esos usos obligados, con la preposición a, vamos a ver algunas excepciones, ¿vale?, ¿empezamos?, ¿estáis listo?, ¿listos?, ¿listas?, sí, pues coged lápiz y papel y tomad nota. ¿Has notado algo? Primer uso y el más común, que quizás algunos de vosotros ya sepáis, es que vamos a utilizar la preposición a cuando tenemos nombres de un animal o de persona, ¿vale?, vamos a poner dos ejemplos, yo vi a Marisa en la tienda en el supermercado, yo vi a Marisa en el supermercado, me refiero a una persona, es un nombre propio, por lo tanto utilizo la preposición a para introducir el complemento directo. Un ejemplo con animal, mi hermana llevó a Coco a la peluquería, Coco, en este caso, es un perrito, ¿eh?, además existe, es Coco, es un perrito, y lo llevó a la peluquería. Como veis, también aquí necesitamos la preposición a. ¡Chiper! Vamos a utilizar también la preposición a ante nombres colectivos, mirad lo que puedo hacer, porque tengo una silla giratoria. Vamos a ver la preposición a ante nombres colectivos. ¿Qué son nombres colectivos? Pues, nombres que engloban a personas, ¿vale?, en ellas, ¿no?, por ejemplo, multitud, vi a una, vi a la multitud protestando en la calle, ¿vale?, pero este conjunto de personas, este nombre colectivo, tiene que ser un nombre consabido, ¿vale?, que yo y la persona con la que hablo, sabemos del cual hablamos. Esta condición es obligada para que tengamos que utilizar la preposición a, vi a una multitud, a la multitud, perdón, tiene que ser determinado, porque así es consabido, la multitud que yo y la otra persona con la que hablo sabíamos que existía, ¿vale? Otro ejemplo. Echaron a esos jóvenes del concierto, ¿vale?, echaron a esos jóvenes, ¿de acuerdo?, y utilizamos la preposición a, porque si ese colectivo no es consabido por mí y por la otra persona, por las dos personas, entonces utilizaría un artículo indefinido y no tendría que poner, teóricamente, la preposición a. Ejemplo, vi una multitud en la calle protestando. Y en este caso, como hablo de una multitud, pero ni yo ni la otra persona sabemos de qué multitud hablamos, la presentamos por primera vez, pues utilizo el artículo indefinido y, además, no utilizo preposición. Eso sí, hay de avisaros que los nativos podríamos utilizar en esa frase, tranquilamente, la preposición a. Podríamos decir, vi a una multitud. Bien, las reglas dicen que no son correctos, los nativos, eh, vamos por otro lado y consideramos que sí, que podríamos utilizarla, ¿vale? Bueno, ahí queda eso. Además, también vamos a utilizar la preposición a con nombres comunes, pero de personas. Es decir, nombres comunes, no nombres propios, Julián es un nombre propio y un hombre sería un nombre común. Bien, un ejemplo, vi a los hijos de Juan en el concierto. Vi a o vi al hijo de Juan en el concierto. Como veis, en este caso es un nombre común, pero se refiere a una persona, es hijo. Entonces, cualquier sustantivo que reúna esta condición de referirse a una persona, debería o debe llevar la preposición a. Vi a al hijo, vi a la madre, vi al niño, ¿vale? Como son nombres comunes, pero se refieren a personas, pues requieren la preposición a. Vamos con una regla un poquito más rebuscada. También vamos a utilizar la preposición a con el complemento directo cuando hablamos de nombres que pueden ser inespecíficos o consabidos, pero están relacionados con verbos de afectación física o psíquica. Y os preguntaréis, bueno, pero esto es lo que dice la regla, y las reglas son así, vienen así, con este lenguaje, con este vocabulario. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué son verbos de afectación física o psíquica? Pues os voy a poner unos ejemplos. Admirar, odiar, perjudicar, golpear, engañar. Estoy un poco mareado, chavales, me da vueltas todo. Bien, recuperemos la compostura, Reyes, que esto es gramática. Bien, ¿veis? Son nombres, personas, pero son, pueden ser inespecíficos o consabidos, da igual, pero utilizamos estos verbos de afectación. Yo admiro a la reina de Inglaterra. Es mentira, pero bueno, como ejemplo nos vale. Bien, vamos a seguir con las reglas chungas, ¿vale?, difíciles, para utilizar la preposición a, para saber cuándo utilizar la preposición a. Y lo vamos a hacer ante nombres comunes, ¿vale?, que llevan la... el indefinido, por ejemplo, un doctor, con verbos de perfección como observar, mirar y oír, ¿vale?, con estos verbos, aunque tengamos un nombre común con un indefinido, utilizamos la preposición a. Por ejemplo, yo observé a una señora tirar un papel en el suelo. Pero bueno, señora, ¿qué guarra es usted?, no tire papeles, recoja ese papel. Yo observé a una señora. Eso sería, es lo que dice que es correcto, ¿eh?, yo observé una señora, también podría decirle un nativo. En realidad, estas reglas son tan específicas, tan puntillosas, que los nativos no reparamos en ellas. Pero, es lo que dice la norma. Eso sí, además, fijaos, ¿eh?, lo de las normas es un poco exasperante, porque luego siempre hay excepciones dentro de la norma, y es como si vieran que algo no tiene sentido y dijesen los gramáticos, ¿no?, de la RAE. Bueno, pues vamos a inventar una norma para que tenga sentido todo y que demos como que tenemos razón, ¿no?, y eso es lo que hacen, porque hay otros verbos de perfección que pueden utilizar indiferentemente la preposición a y no, y eso no tiene sentido. Por ejemplo, conocer, ¿no?, conocí a una chica en el baile, conocí una chica en el baile, las dos, serían correctas. Bueno, fíjate tú, contradicciones de la vida. Vi un esquimal en el centro de la ciudad, ¿eh?, es indefinido, pero podría decir vi a un esquimal en el centro de la ciudad, porque es un verbo de perfección, y en este caso, ver, admite, poner preposición o no. Pues, chavales, sé que esto es morrocotudamente jodido, pero es lo que hay, es lo que dice la regla, y yo enseño la regla tal cual. Pero bueno, en este caso, pues sabéis que podéis utilizar la preposición a o no. Es decir, si hacéis un examen del DELE, este tipo de faltas, vuestro corrector, a no ser que sea un maquinón, sea un experto y estáis haciendo un C2 o un C1, un C2 o un C1, sí, podría ser, en un A1, A2, B1, B2, no se van a tener en cuenta, así que, take it easy, relax. Ya está, gracias, ya ha pasado, ya ha pasado, ya estoy bien, la crisis pasó. ¿Tranquilo? Sí. Vamos a utilizar la preposición a también ante pronombres posesivos o demostrativos, que, bueno, se refieren a una persona, ¿no? Por ejemplo, le dijo a su prima, ¿vale? Tenemos el demostrativo, el posesivo, perdón, mi, los posesivos son mi, tú, su, nuestro, vuestro y suyo, y los plurales. Y los demostrativos este, ese y aquel. Entonces, vi a aquel señor en la parada de autobús, ¿vale? Utilizamos también, si acaso es ver, y como es ver, la regla dice que podríamos utilizarlo o no. Si es que, en realidad, es un poco lío todo, pero esta es la regla que he explicado ahora. ¡Chipole! ¡Carnal! Bueno, pues sí, seguimos con el rollo de las preposiciones, rollo guay, eso sí. También vamos a utilizar la preposición a cuando tenemos un pronombre indefinido cuyo referente es una persona. Por ejemplo, ante los pronombres indefinidos, alguien, alguno, todo, ninguno, ¿vale? Singulares, plurales, femeninos, masculinos, todos, ahí. Por ejemplo, es común decir, ¿has visto a alguien? ¿Has visto a alguien? Pues no he visto a nadie. Y utilizamos la preposición a. ¡Tal cual! ¡Chipole! ¡Carnal! Chicos, chicas, no vamos a seguir con más reglas de la preposición a, aquí tenéis unas cuantas, mi consejo es que intentéis aprenderlas de memoria, que las practiquéis, ¿vale? Si no, ¿para qué hemos visto la clase y para qué hemos aprendido esto? No tendría sentido. Que tengáis una semana estupenda, os quiero un montonazo, y os quiero un montonazo. Si os gusta el vídeo le das al like, compartís y os suscribís. Es que se está acabando la batería de la cámara y tengo que acabar ya. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estaría aquí hablando hasta la eternidad. ¡Nos vemos! Muchos besos, cuidaos, campeones, campeonas. Chao.